de Psicología de la Salud, de la Facultad de Psicología. Alejandra, le agradecemos mucho estos minutos en Telemundo. Como recién escuchábamos a la madre de la víctima diciendo, bueno, la había agredido previamente, había amenazado a otros miembros de la familia, sin embargo, no quería denunciarlo y según lo que se sabe hasta esta altura va a encontrarse con el agresor que tenía medidas de restricción. ¿Es común que la víctima, digamos, intente encontrarse con el agresor? Bueno, en principio lo que hay que tener claro es que este tipo de relaciones son relaciones muy complejas, son relaciones también de alguna manera tóxicas que debilitan a las mujeres en sus capacidades de discernimiento, en sus posibilidades de toma de decisiones, las coloca a situación de una alta indefensión y está estudiado lo que se conoce como ciclo de la violencia, donde las mujeres buscan de alguna manera intentar reconstruir una relación aunque tenga estas características tan dramáticas y también en cómo juegan, digamos, estos recursos sociales y familiares de apoyo, ya sea en contribuir a que esa relación finalmente se termine, como a perpetuar la relación. Entonces, hay que entender que muchas veces uno escucha discursos en los que se culpabiliza, se revictimizan las mujeres porque no se separan de esas relaciones, pero hay que entender que son relaciones muy complejas y en donde hay un lazo afectivo, a veces hay hijos de por medio y hay también incorporado un miedo o un horror, diríamos, más que un miedo, a ser dañada, a que sus hijos sean dañados. Entonces, no es de extrañarse que las mujeres cuando están en esta situación a veces, algunas de ellas busquen una aproximación a su pareja para intentar recomponer en un ideal de pareja que evidentemente no existe y que en ese momento es la ilusión de tratar de salvar algo de esa relación por temor a que el daño sea mayor. Pero bueno, lamentablemente, como en esta situación, en otras otras situaciones, esto no demuestra que ese intento desesperado de alguna manera de tratar de recomponer ese vínculo tiene consecuencias desastrosas para la mujer, para su familia, para sus hijos, muchas veces de manera directa o indirecta. Pero hay que entender la complejidad de estas relaciones para justamente lograr intervenciones de protección más eficaces. ¿Qué se puede hacer? Hoy, por ejemplo, hay una reunión entre el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales que tratan de, por un lado, proteger a los policías que protegen a estas mujeres víctimas de violencia doméstica, pero también mejorar la protección que se le puede dar a esas mujeres. Se habla, por ejemplo, de intentar alguna suerte de protocolo que deban cumplir también las víctimas de violencia doméstica. ¿Cree que eso es posible? Bueno, lo que sucede es que Uruguay en los últimos años, a mi criterio, avanzó de manera importante en la respuesta institucional frente al problema de la violencia de género, en sus distintas expresiones. Sin embargo, hay que reconocer que falta mucho trabajo por hacer, ¿no? Ya sea en el Poder Judicial, que muchas veces se resiste a tomar medidas de mayor protección hacia las mujeres, obviamente también en las políticas educativas, en la prevención y en la atención integral. Es decir, hay todavía un terreno muy importante sobre el que trabajar y en ese sentido se necesitan de otras medidas para proteger a las mujeres y que también las mujeres tengan la información y estrategias de afrontamiento de las situaciones, pero que para tener esas estrategias de afrontamiento también se necesitan recursos sociales, recursos comunitarios, recursos familiares articulados como una suerte de blindaje de estas mujeres que no solamente, obviamente, pasan por las fuerzas policiales, sino también por todos los recursos sociales. Una sociedad mucho más consciente del drama que estamos viviendo, una sociedad mucho más compenetrada con la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Lo que pasó el 8 de marzo es un ejemplo de estos pasos que estamos dando en materia de transformación social, pero también se requiere que en las comunidades, que en las familias. Yo escuchaba a la mamá de esta señora que decía que habían sido amenazados integrantes de la familia y es muy difícil porque ante esas amenazas las familias muchas veces se retraen en lugar de tratar de salir y tratar de justamente denunciar estas situaciones por temor y por miedo también se repliegan. Entonces hay una suerte de circuito que se genera que torna a ese entorno un poco sólido a la hora de proteger a la mujer y a sus hijos de la situación. Entonces yo creo que hay medidas que el Estado tiene que tomar. Esto tiene que tomarse como una política pública de primer orden, de prioridad uno. Hay que salir a responder como... Yo espero que este gobierno y este Estado pueda salir a responder fuertemente frente a estas situaciones porque realmente los femicidios están en incremento, lamentablemente, y hay que colocarlo como un tema de primer prioridad porque las situaciones que estamos viviendo son realmente dramáticas y que tenemos que prevenir que esto se siga reproduciendo de esta forma. Y por lo tanto precisamos respuestas mucho más robustas, mucho más sólidas y más sostenidas en el tiempo de parte de todos los organismos públicos competentes y también de una ciudadanía que no consienta los hechos de violencia contra las mujeres como hechos naturales o como desenlaces naturales y esperables porque esto no nos fortalece como sociedad y me parece que en ese sentido también como sociedad tenemos que tener capacidad de respuesta más allá de las respuestas que indudablemente tiene que dar el Estado. Le agradecemos a Alejandra López estos minutos en Telemundo.